Música Hola que tal, buenos días, como están todos ustedes, es un gusto para mi poder compartir una mañana más de Monitor Económico aquí en el canal 5 días, en este día vamos a estar como todas las mañanas compartiendo con ustedes información del ámbito local, internacional, del mundo de la economía y ahora vamos a estar poniendo ahí pases a eso y mirando todos los datos como siempre estamos agradecidos con Working que nos permite estar transmitiendo en vivo y en directo aquí desde su local en el paseo a la galería, podés hacer en este lugar, que ir a trabajar, ser realmente toda una experiencia porque Working te invita a que disfrutes la experiencia, por lo que sea como Working Café siguiendo todas las pedidas sanitarias de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19.30 horas en el acceso principal de las terrazas del paseo La Galería podés reservar tu lugar en los números que aparecen en pantalla el WhatsApp 0985-188-188 este es un coworking café para conectar, crear y colaborar con un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay por supuesto también te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando porque en Tivo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más ingresa a www.business.tivo.com.pl y hay que conocer de todos los beneficios Tivo Business es una solución para cada negocio hoy ponemos como tema de debate en redes sociales una pregunta que tiene que ver con esta disposición que ha entrado en vigencia ya desde el 1 de julio que tiene que ver con las bolsas de plástico que nos entregan en las tiendas o en los supermercados al hacer nuestras compras la pregunta es la siguiente ¿Cómo ha sido tu experiencia con las compras de bolsas reutilizables o biodegradables en los supermercados? y le damos las dos opciones, buena o mala ustedes pueden ir votando, ir dejándonos sus comentarios y nosotros vamos a estar al final del programa compartiendo los resultados finales así que aquí tienen entonces la pregunta en arroba5diaspy en el Twitter para que participen en el día de hoy como siempre lo hacen con las consultas que hacemos a través de las redes sociales vamos ahora a los principales indicadores del día muy bien y arrancamos como siempre lo hacemos con el tablero de cotización de monedas vamos a mirar de qué manera se están comportando las diferentes monedas que tienen mayor presencia en nuestro país a la hora del cambio vemos al dólar que está hoy abriendo a la compra 6.650 en la venta 6.730 guaraníes el real está en la compra a 1.230 la venta a 1.310 el peso argentino está en la compra a 35 en la venta a 45 guaraníes y el euro está en la compra a 7.800 en la venta a 8.350 guaraníes en lo que tiene que ver con el cambio y con las intervenciones que hace el Banco Central hay que recordar que lo dábamos a conocer el día de hoy en la etapa del 5 días de que el Banco Central ha intervenido en el mercado de enero a junio por 544 millones de dólares si bien es cierto es un monto importante de dinero que se ha inyectado al mercado para contener el tipo de cambio de las diversas monedas es un 23% menor a lo que se había intervenido en el año pasado entre ventas compensatorias y ventas complementarias que hace el Banco Central muy bien, después de ese dato pasamos ahora a mirar un poco cómo está el tablero de cotizaciones en lo que tiene que ver con los precios internacionales de los commodities y vemos que la soja ha vuelto al monto de 501 dólares precio por tonelada después de estar unos par de días por debajo de los 500 estaban más o menos en 485, 490 subió mucho, llegó incluso más o menos a 533 al inicio de la jornada y luego tuvo un bajón importante es por eso que hay una caída de 32,33 dólares hay mucha fluctuación todavía en el comportamiento que estamos viendo en los mercados futuros para el grano de la soja pero de alguna manera arrancó por lo menos en el día de hoy con un precio por sobre los 500 dólares por tonelada en el caso del trigo vemos un precio que también ha perdido 7 dólares en la apertura del día de hoy está a 229 dólares por tonelada el arroz está a 12,8 dólares por tonelada perdiendo también 0,3 centavos de dólares y el maíz está a 274 dólares por tonelada se mantuvo estable sin variaciones el precio del maíz el petróleo sí ha aumentado su precio está a 76 dólares el precio por barril ganando 1,2 dólares en la apertura del día de hoy podemos mirar también de qué manera se está comportando en el mercado bursátil paraguayo ver algunas de las estadísticas hoy nos toca mirar un poco cómo están las acciones o cómo estuvieron las acciones en el mes de junio la comercialización de acciones tanto en el mercado primario como secundario que dicen ustedes acá están los montos verá cada una de las casas de bolsa que estuvieron negocios en el mes de junio y al ver el total de los negocios que tuvieron la participación sobre el total vamos a mirar solamente la participación para tener por lo menos un poco los datos de cómo se estuvo moviendo el mercado de acciones 24% en primer lugar aparece Puente que fue el que tuvo mayor volumen de negocios en lo que tiene que ver con compra-venta de acciones Avalon 23,60% en segundo lugar Valores en tercer lugar con 21,45% Cadien en cuarto lugar con 13,52% de participación luego aparece Faiz en el quinto lugar con 8,79% Baza Capital con 5,50% y el regional con 2,99% la suma de todos estos que estuvieron participando activamente en el mes de junio nos da el 100% y este es entonces el resumen de cómo se estuvo comportando la compra-venta de acciones una gran mayoría en el mercado secundario apenas Cadien y Valores tuvieron alguna participación en el mercado primario en lo que tiene que ver con la comercialización de estos títulos en el mercado de valores de asunción Hasta aquí entonces un rápido resumen de cómo han estado los principales indicadores del día Ahora hacemos una pausa a la vuelta ya nos metemos en el tema que vamos a estar analizando Siempre vestí héroes Y hoy más que nunca héroes que no ves en la tele Héroes que salen a darlo todo Convocados por la pasión que sienten por esta tierra Son héroes que viven, aman y defienden este escudo porque sienten el peso de un país en sus hombros Nos inspiran a dejar todo en la cancha Comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes En la alegría de todos Hoy nos ponemos la reloja de ustedes Que es la nuestra Que es la de todo el país Ponétela un video ¡Gracias! 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 Una casa con fibra óptica personal mucha velocidad que alcanza para todos Estudiantes virtuales Home officers Gamers Streamers Youtubers Maratonistas de cine Y niños Muchos niños Una sola conexión Fibra óptica para pesos pesados Estás preparado Personal La fibra óptica más rápida del país Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optas por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo, aporta el fisco Y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo Del que crea innovando Y promoviendo una economía avanzada La que nos hace crecer siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo a la mentira Y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza A la empresa y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente De un país seguro y confiable A ver vos que estás escuchando Decime la primera marca de gaseosas Que te viene a la mente Ahora, sin pensar Decí una marca de mayonesa Decí en voz alta El nombre de un shopping Ya Felicidades Acabas de descubrir Tres marcas Top of Mind Conoce a las demás El 14 de julio En los premios Top of Mind 2021 En Rakura Resort Top of Mind 2021 10 años premiando a las marcas Que construyen su propia cima Presentado por Revista Plus Y 5 días Ofejo Media Partner Grupo Venus Comunicaciones En el tema de análisis del día de hoy Queremos mirar Cómo está el precio de los créditos En el sistema bancario Han salido O ha salido El informe Denominado Indicadores financieros Del Banco Central del Paraguay Y hemos O queremos mostrarles De qué manera Están los precios promedio De los créditos A través de las tasas activas Vamos a mirar un poco Cómo está el promedio Primero miremos en guaraníes Y después vamos a mirar en dólares Tasas activas Ponderadas En moneda local El promedio ponderado global Y el porcentaje anual Nos dice acá La placa del Banco Central del Paraguay Fíjense ustedes Cómo fue Descendiendo en los últimos años Ya tenemos Histórico ya desde Más o menos del 2008 Desde mayo del 2008 Hasta mayo Del 2021 Que hoy está en un 12,86% El promedio ponderado De las tasas activas Un nivel Realmente bastante bajo Por lo que hemos podido ver En los últimos años Esto un poco por Las medidas de política monetaria Que ha tomado el Banco Central Bajando las tasas de referencia Que permiten que los bancos Puedan también Ajustar su oferta Y otorgar un crédito De menor costo Podemos mirar también Cuáles son los promedios Según el tipo de crédito Fijémonos en la siguiente placa Dice tasas activas por sector Vemos los créditos Personales de consumo Están a una tasa promedio Del 22,49% Hay que recordar Que años atrás Esto rondaba Más o menos Cerca del 30% Fíjense ustedes Allá en mayo del 2019 Estaban 28% Y si nos vamos un poquito Más atrás 2018-2019 El promedio Cuando hablábamos De créditos de consumo Rondaba fácilmente El 30% Hoy está A un promedio De 22% En los bancos Lo que tiene que ver Con créditos personales Para la vivienda También teníamos Anteriormente Tazas Que estaban Más o menos Cerca del 11-12% Hoy está En un 10,71% Si bien cierto Hubo un pequeño Repunte De marzo a mayo Se mantienen Dentro del orden Del 10% O sea Tazas realmente Bastante convenientes A la hora de tomar créditos El problema acá Está siempre En el tema De calificar Para estos créditos Porque hay Pasos muy burocráticos Entonces Son créditos Con tasas atractivas Pero La dificultad Un poco Para que crezcan Los créditos Para la vivienda Está En todos los pasos Que hay que hacer Para lograr acceder A esos préstamos Sobre todo Porque son En su mayoría Créditos De largo plazo Entonces Se necesita Mucha documentación Para poder acceder A ellos Vamos a mirar Un poco acá Cómo están Los créditos Para todo Lo que tiene que ver Con proyectos De desarrollo Está a una tasa Bastante interesante 9% De promedio Y los préstamos Comerciales Que han demandado Mucho Las empresas En este tiempo Para fondearse Con motivo De la pandemia También están A una tasa Bastante interesante De 9,74% Todos estos Son créditos O son Valores De tasas Activas En créditos Que se han tomado En guaraníes Pasemos ahora A mirar Créditos Que tienen que ver Con moneda Extranjera O sea Aquellos que se Fondean Con fondos En dólares Una situación Un poco similar También a lo que Veníamos observando Pero con variaciones No tan bruscas En el caso De los promedios Ponderados De tasas Activas En monedas Extranjeras Fíjense ustedes Cómo De repente Hay bajadas Subidas Bajadas Bajadas Acá Vuelve a subir Baja Nuevamente Y ahora sí Estamos a una tasa Bastante baja Bastante mínima Digamos por así decirlo Del fondeo A través de dólares La tasa actual Es de 6,25% Por lo menos El promedio de tasa Cuando vamos a tomar Créditos En moneda extranjera Obviamente La gran condición Para poder acceder A estos créditos Es tener también Ingresos en esa misma moneda Pero Están relativamente Bajas 6,25% Entonces La tasa promedio Actual Activa Para aquellos Que toman créditos En dólares Miramos también Por producto Como lo hicimos Con los guaraníes A ver de qué manera Están también Los Los siguientes Las tasas por sector A ver Tenemos acá Préstamos personales De consumo Están a un Precio De 8,62% En el caso De préstamos Para desarrollo Tenemos una tasa Del 6,32% Cuando hacemos Créditos O se toman Créditos Para la vivienda Y se toman En dólares La tasa promedio Es del 6,34% Y para aquellos Aquellas empresas Que se pondean En dólares Y que necesitan Créditos en dólares En la misma moneda Se está ofreciendo A una tasa Del 5,84% En algunos casos Algunos se preguntarán Por qué Las tasas en dólares Son más baratas Que en guaraníes Y la respuesta Así rápida Es que Estas tasas Si bien es cierto Son bajas Existe Lo que es El efecto cambiario Es decir El riesgo De la volatilidad Del tipo de cambio Cuando se pasa al guaraní Entonces Ahí es donde La persona que toma Esos créditos También asume De alguna manera Un riesgo Y por eso Siempre es conveniente Que sus ingresos Sean en esa misma moneda Como para mitigar Un poco el impacto De la fluctuación Del tipo de cambio Muy bien Hasta aquí entonces El breve análisis De cómo están Las tasas activas Tanto en moneda local Como en guaraníes Ahora hacemos una breve pausa A la vuelta Ya estamos con la entrevista del día Siempre vestí héroes Y hoy más que nunca Héroes que no ves en la tele Héroes que salen a darlo todo Convocados por la pasión Que sienten por esta tierra Son héroes que viven Aman Y defienden este escudo Porque sienten el peso De un país en sus hombros Nos inspiran a dejar Todo en la cancha Comprometidos A convertir el esfuerzo De ustedes En la alegría de todos Hoy nos ponemos La reloja de ustedes Que es la nuestra Que es la de todo el país Ponete la video ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! Una casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. Estás preparado, personal y fibra óptica más rápida del país. ¡Suscríbete al canal! Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver vos que estás escuchando, decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decímbos alta, el nombre de un shopping, ya. Felicidades, acabas de descubrir tres marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y Cinco Días. Ofecha Omidia Partner. Grupo Venus Comunicaciones. ¡Suscríbete al canal! Colegio Cerritos Un lugar para crecer Colegio Cerritos Con la mejor infraestructura Contamos con Plataforma online Clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles Seguimiento vía app y ferias culturales Escríbanos al 0986 350 660 Excelencia en educación integral Colegio Cerritos Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal Para pagar en más comercios desde tu celular O sacar efectivo de cualquier cajero automático Porque ahora tu billetera personal está en todos lados Y gracias a la alianza con Banco Itaú Te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país Mucho más fácil, rápido y cómodo Billetera personal, tu billetera en todos lados Los fondos patrimoniales de inversión Son una manera sencilla y accesible Para convertir tus ahorros en inversión Con una mínima inversión inicial Tu capital se incorpora a un portfolio Administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo Teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas De acuerdo a tu perfil de inversor Y a tus objetivos financieros Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares Y fondos de renta fija en guaraníes Conformados por bonos públicos y privados Así como CDAs Aportan rendimientos estables Liquidez y preservación del capital Con el asesoramiento de nuestros especialistas Invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades Accediendo a reportes y análisis Que te ayudarán a tomar las mejores decisiones ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresá a puentefondos.com.py Y abrí tu cuenta Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión Sociedad Anónima En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años Para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes Electrovan, mejorando tu calidad de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo Ahora con equipamiento 100% financiado ¡Acercate a la Feria de Camiones Especiales! En Chacomer Aulet, Avenida Madame Lynch, Casisucre De lunes a viernes de 8 a 18 horas Y sábados de 8 a 16 horas Garantía y respaldo de Chacomer Automotores ¡Suscríbete al canal! 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 equipo conectado, tanto a nivel tecnológico como humano, es el verdadero impulso para seguir avanzando. Por eso diseñamos soluciones para empresas que requieran de conexiones que impulsen su crecimiento y rendimiento. A través del servicio de escritorios virtuales, accede a tu oficina de forma segura y escalable desde donde estés. Con SD-WAN, optimiza la conectividad de tu empresa mediante una red inteligente, ágil y segura. Y con ciberseguridad protegela de cualquier amenaza con servicios de diagnóstico, operación y remediación. Un equipo altamente calificado y tecnología de vanguardia pensada para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Tigo Business Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el Canal 5 Días y es momento de hablar de la fiesta de las marcas, la fiesta anual de las marcas que lo viene impulsando el periódico 5 Días a través de lo que se conoce como el Top of Mind, que esperan realmente un montón de empresas esta premiación para poder saber cuáles son las marcas que más han estado en la mente de los consumidores en el último año. Para hablar sobre todos los preparativos porque en los próximos días se va a estar celebrando esta fiesta, está allá con nosotros Verónica Parodi, ella es nuestra compañera, Brand Manager de 5 Días, para comentarnos cómo están los preparativos y cuáles son las nuevas categorías que se están incorporando, porque hay novedades también para esta edición número 10 de el Top of Mind. ¿Cómo te va Verónica? Muy buenos días. Hola Samu, ¿cómo estás? Hola a la audiencia de 5 Días TV. Estamos acá trabajando a full ya, estamos a una semana a lo que va a ser el Top of Mind 2021, se cumplen 10 años, esta es la décima edición de la premiación, una premiación que nació, que se organiza en conjunto con Revista Plus y que nació con la idea de premiar el esfuerzo que hacen las empresas a nivel de todo lo que pasa atrás de las marcas, de todo el trabajo que viene detrás del equipo marketing, del equipo de producción, de toda la empresa en realidad. Claro que sí, es una premiación muy valorada también por las empresas que después hemos visto a lo largo de estos años cómo han muchos utilizado en sus campañas publicitarias, cuando son cuarto, quinto, sexto ganador consecutivo, ¿por qué? Por el valor que tiene justamente el ser reconocido con este premio, Verónica. Me parece que estamos teniendo un poco de problemas con el audio, a ver. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y restablecemos el contacto con Verónica, porque estamos teniendo una pequeña interferencia y ya venimos. Siempre vestí héroes y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele, héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la reloja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la vida. Muy bien, seguimos en Monitor Económico, recuperamos la señal. Hoy estamos hablando con Verónica Parodi, ella es Brand Manager de Cinco Días y estábamos hablando sobre el Top of Mind en su versión número 10, esta primera década de la premiación de las marcas. Verónica, nos estabas comentando un poco las expectativas que tienen las marcas, cómo utilizan también incluso en sus campañas publicitarias. Y bueno, quería que nos comentes un poco cómo son estos últimos preparativos, se va a volver a hacer. El año pasado se hizo de forma virtual, ahora volvemos a un sistema híbrido, tengo entendido. En la situación que todos sabemos, la pandemia que estamos atravesando, nosotros decidimos cuidarnos tanto a las marcas premiadas como a todos los colaboradores que trabajamos detrás de este evento. Decidimos hacerlo vía streaming, de manera online. Y este año, justamente porque estamos cumpliendo 10 años de la premiación y ya tenemos algunos protocolos sanitarios que están mejor, la vacunación está avanzando. Entonces, decidimos hacerlo de manera presencial en un evento que va a durar 5 horas, dentro de todo, cumpliendo todo el protocolo sanitario del Ministerio de Salud. Y te explico un poco cómo va a ser el evento. El evento se va a ir haciendo por tandas, va a empezar a las 10 de la mañana y vamos a ir más o menos hasta las 5 de la tarde y vamos a hacerlo en tandas. Tenemos 100 categorías, 100 marcas que premiamos y lo que vamos a hacer es premiar en grupos de 20 para no aglomerarnos y cuidarnos entre todos, obviamente. Cada grupo va a tener, cada tanda va a durar una hora y en esa hora vamos a estar dando ese reconocimiento y felicitando a las marcas ganadoras. Ahora, comentaste que hay nuevas categorías. ¿Cuántas son las nuevas categorías? Si podemos citar también algunas como para que esas empresas que anteriormente quizás no eran premiadas o ese ramo de empresas que no eran premiadas ahora están también incluidas dentro de esta encuesta que se hace a los consumidores. Nosotros trabajamos, obviamente todos saben que trabajamos con la empresa COIN para hacer este estudio que da como ganadores a las marcas Top of Mind. Se agregaron 50 categorías este año, teniendo en cuenta cómo fue cambiando la forma de hacer negocio o la forma de hacer marketing. Entonces tenemos nuevas categorías como son el e-commerce, como son plataformas virtuales. Entonces le dábamos también algunas marcas a algunas categorías de productos que son bastante importantes que capaz no tenían un espacio antes. Entonces hay marcas nuevas, hay marcas que son nuevas también en el mercado, que tienen la oportunidad ahora de estar dentro de las categorías del Top of Mind. Ya, perfecto. Ahora, para recordar un poco la metodología, recién citaste la empresa COIN. Es una empresa que presta un servicio también para cinco días. Ellos hacen una encuesta durante el año de cuáles son las primeras marcas que le vienen a la mente al consumidor en los distintos rubros. Y a partir de ahí, las que son más votadas se van colocando en los primeros lugares y es como surge la lista del Top of Mind, Verónica. Para que la gente sepa, como vos dijiste, un estudio de mercado que se hace a un grupo de personas, a una muestra de personas representativas de la población de nuestro país, donde se le hacen ciertas preguntas. Y básicamente es la primera marca que te viene a la mente. Esa es la marca Top of Mind y así a nivel, a medida que se van respondiendo a estas preguntas, se van sumando los puntajes y así se sacan los ganadores. Es totalmente transparente. Lo hacemos con la empresa COIN hace ya varios años. Entonces, esa es la metodología que se usa para sacar las marcas Top of Mind. Una cosa también, que probablemente se hagan las empresas que van a ser premiadas cuando me comunican. Yo recuerdo en ediciones anteriores, por ejemplo, iba una marca y iba prácticamente toda la empresa o iba por lo menos un grupo grande de la empresa. En esta oportunidad, ¿cuántas personas podrán asistir de una empresa que sea premiada? ¿Cuántos representantes podrán ir? ¿Uno o dos? ¿Cuál es el límite que se está estableciendo para este sistema de premiación que vamos a tener este año? Dentro de lo que son los protocolos sanitarios, hay una cantidad X de personas que pueden estar al mismo tiempo en un evento. Entonces, tenemos unas 20 categorías premiadas por hora y el máximo de personas que invitamos por empresa son cuatro. Cuatro representantes de la marca. ¿Cuatro por empresa? Cuatro por empresa, sí. Ya. Y, por ejemplo, si una empresa gana en dos o tres categorías, ¿se mantiene esos cuatro? Claro, se mantienen esos cuatro y queda a criterio de la empresa los representantes que estarían enviando al evento. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Benónica, también esto se realiza como cada año en el Rakiura porque teníamos una cena de gala en años anteriores donde había toda una fiesta con música y con mucho fervor también de los ganadores. En esta oportunidad, ¿se va a repetir el lugar, el Rakiura, como una sede para realizar este evento? Sí, realmente ya la gente de Rakiura, todos nuestros eventos, ustedes saben que tenemos varios eventos en el año y todos los realizamos en Rakiura. Este año también lo vamos, el Topos Mind también se va a celebrar en Rakiura, obviamente tenemos un formato totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, no solamente con el Topos Mind, sino con los premios de empleador del año, portador del año, los premios prestigio. Y nada, justamente lo estamos haciendo de la mano de Lucía Costa, con los amigos de Rakiura y ellos son los que nos están ayudando a armar el evento acorde y dentro de todos los protocolos del Ministerio de Salud. Exacto. Bueno, entonces la invitación está hecha para poder asistir a aquellas empresas que sean premiadas. ¿Ya se está comenzando a comunicar a los premiados o eso todavía no se está dando a... O sea, los ganadores vamos a dar a revelar en el día del evento, pero los premiados, los que son las empresas que fueron seleccionadas en este año, ¿ya se les está comenzando a comunicar, Verónica? Sí, las empresas están obviamente notificadas, digamos, ellos ya saben en qué categorías ganaron y justamente estamos trabajando de la mano de las marcas también para cumplir con todos los protocolos sanitarios y ellos nos están proporcionando la lista de asistentes al evento. Entonces, es un trabajo en conjunto no solamente de Cinco Días y Revista Plus, sino también es un trabajo que se está haciendo con Rakiura y con las marcas premiadas y también con nuestro media partner que es Venus Media, el grupo Venus Media. Entonces, estamos todos trabajando en conjunto para poder tener un evento donde celebremos estas marcas que trabajan todo el año a nivel marketing y podamos cuidarnos entre todos y podamos disfrutar de esta premiación. Claro que sí, claro que sí. Cada año también, Verónica, hay que recordar que la premiación del Top of Mind se transmite en vivo y en directo por el canal Cinco Días. Este año no va a ser la excepción y vamos a tener una transmisión extendida. Eso es lo único que cambia, por lo menos en esta oportunidad. Este año estamos trabajando para dar la oportunidad a la gente que no va a poder asistir, la oportunidad de ver el evento y de cómo fue, de disfrutar este formato nuevo a través de una transmisión que lo vamos a hacer después del evento, donde no solamente vamos a ver el evento, sino también vamos a mostrar otras cosas, pero la gente va a tener que ver esta transmisión para enterarse de lo que va a haber. Genial, genial. También, por lo menos desde el periódico, se está preparando una edición especial, un suplemento especial del Top of Mind, donde también en formato impreso van a salir todos los ganadores y notas con cada uno de ellos de sus fracciones. Eso también se está preparando. Trabajando con las editoras del diario, o sea, es muy bien. Todos los años, más o menos una semana o diez días después sale un especial en formato impreso de las marcas, donde le damos la oportunidad de contar qué trabajo se hizo o contar lo que las marcas quieren, qué trabajo hay detrás de esto, detrás de este premio que ellos lograron, ¿verdad? Bueno, Verónica, te agradezco mucho el tiempo. Sé que están con muchísimo trabajo. Son 100 marcas que hay que premiar. Hay toda una logística enorme que se está trabajando como para que salga de la mejor manera, como siempre ha caracterizado a esta fiesta. Así que mucha fuerza, mucho éxito también para todo el equipo de marketing del Canal de Cinco Días y, bueno, a todo el equipo que está detrás de esta premiación. Gracias por el espacio en tu programa. Espero que la gente haya tenido una idea o una buena idea, por lo menos, de todo el trabajo que hacemos detrás de este evento. Nada, gracias de vuelta por el espacio y nosotros seguimos trabajando en nuestra organización. Muchas gracias, Verónica. Así estuvo con nosotros Verónica Parodi. Ella es Brand Manager de Cinco Días, hablándonos sobre lo que va a ser esta, en una semana más, la premiación de las marcas. Estamos hablando del Top of Mind y su edición número 10, que en este año, como ella bien mencionaba, va a tener la particularidad de que se incluyen 50 nuevas categorías. Vamos a tener a 100 empresas premiadas, muchas que antes no estaban siendo reconocidas, como, por ejemplo, las que están vinculadas a los negocios digitales y que ahora se incorporan también dentro de lo que tiene que ver con esta premiación de las marcas. Así que muy interesante va a estar porque van a aparecer también nuevas empresas que van a estar siendo reconocidas por su trabajo de llegar hasta el consumidor y ser la primera marca que aparece en la mente de cada uno de ellos. Ahora hacemos una breve pausa. La vuelta, venimos con más Monitor Económico en el Canal Cinco Días. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha. Comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la reloja de ustedes. Que es la nuestra. Que es la de todo el país. Ponete la reloja. ¡Suscríbete al canal! Una casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. Estás preparado. Personal y fibra óptica más rápida del país. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver vos que estás escuchando, decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabás de descubrir tres marcas Top of Mind. Conocé a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakura Resort. Top of Mind 2021. Diez años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y Cinco Días. Ofecha Omidio Partner. Grupo Venus Comunicaciones. Ofecha Omidio Partner. Grupo Venus Comunicaciones. Colegio Cerritos. Un lugar para crecer. Colegio Cerritos. Con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986 350 660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal. Para pagar en más comercios desde tu celular. O sacar efectivo de cualquier cajero automático. Porque ahora tu billetera personal está en todos lados. Y gracias a la alianza con Banco Itaú, te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país. Mucho más fácil, rápido y cómodo. Billetera personal. Billetera personal. Tu billetera en todos lados. En nuestro monitor global vamos a mirar el día de hoy cómo cerraron en el año 2020 los diferentes países de la región. En lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Hay que recordar que Paraguay había culminado el año 2020 con un déficit fiscal del 6%, equivalente al 6% a su Producto Interno Bruto. Fijémonos, partiendo un poco de ese dato, Paraguay, déficit fiscal del 6% de su PIB. Como cerró Argentina, Argentina cerró con un 8,9%. Brasil con un 13,4%. Chile con un 7,1%. Colombia con un 6,9%. República Dominicana con un 7,4%. Ecuador con un 6,3%. México con un 4,6%. Perú con un 8,4%. Uruguay con un 4,9%. Venezuela con un 5%, Honduras con un 4,5%. Nicaragua con un 3,5%. Ahí tenemos algunos de los países de América Latina. Paraguay obviamente está más o menos en la media de esto. Está a un 6%, se estima que este año el déficit fiscal de Paraguay va a estar en alrededor del 4% y para el 2023 volveremos a lo que es la regla fiscal que nos impone la ley de responsabilidad fiscal de llegar a un déficit como máximo 1,5%. Esa es la evolución, por lo menos esperada por el Ministerio de Hacienda y por eso se están haciendo recortes de gastos y buscando vías alternativas de financiación para poder lograr otra vez ese equilibrio fiscal que fue de alguna manera afectado por los efectos que causó la pandemia y los gastos que se tuvieron que hacer sobre todo en materia de salud. Vamos a mirar por último cómo quedó nuestro sondeo. Estuvimos haciendo una pregunta a los televidentes a través de redes sociales. Estuvimos preguntando cómo ha sido tu experiencia con la compra de las bolsas reutilizables o biodegradables en los supermercados y acá cerramos con algo que nunca nos había pasado durante el programa que haya una división perfecta en los votos. 50% y 50% buena y 50% mala. Es la primera vez que nos ocurre, siempre hay por lo menos alguna opción que sale ganadora. En este caso, exactamente divididas las opiniones entre buenas y malas. Es muy interesante entonces la reacción que hemos tenido en el día de hoy de los televidentes que han opinado sobre las bolsas reutilizables y su experiencia a la hora de ir al supermercado. Por último, te recuerdo que podés hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia y por eso te invitamos a que vengas a conocer el Working, que es la experiencia con Working Café, siguiendo obviamente todas las medidas sanitarias de 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Usted puede venir a conocer este lugar. Puede reservar también su espacio a través del número que aparece en pantalla, que es el WhatsApp 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te recordamos que te podemos dar el impulso que necesitas para seguir avanzando. Contigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa, conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresa a www.business.tigo.com.py y descubrí de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Con esto nos vamos despidiendo, deseando que tengan un buen resto del día y invitándoles a que sigan en sintonía del canal 5 días. Será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!